Calapa lo vio nacer, lo vio crecer, ahora en los Estados Unidos, está triunfando Con la aceptación y el éxito que está formando, con sus mezclas perfectas, DJ Morro DJ Morro DJ Morro, con lo mejor de la música, la música, desde Oxford, Alabama, Alabama DJ Morro, lo mejor de la música tribal Lo más romántico de la bachata Lo más romántico de la bachata Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor El ritmo de la cumbia lo hace original Animando y mezclando en vivo DJ Morro DJ Morro El único ritmo alterado, lo mejor de la música alterada Con mis manos tapaba mis sesos Y la sangre corría entre mi cuerpo Y a lo rojo, lo blanco, vestía, era la despedida Y lo más exitoso de la música duranguense Y aquí estoy, esperando por ti Si tú me quieres, sé que tú vendrás a mí DJ Morro DJ Morro La música que genera, segundo a segundo Un DJ con la capacidad de divertirte DJ Morro DJ Morro Desde Alabama, Estados Unidos Para el mundo Llega ahora hasta su cabina de mezcla La diversión y entretenimiento De DJ Morro DJ Morro DJ Morro DJ Morro 3, 2, 1 Llega ahora hasta su cabina de mezcla Llega ahora hasta su cabina de mezcla Llega ahora hasta su cabina de mezcla Llega ahora hasta su cabina de mezcla